Sí, gracias. Tal como señala con diversas actividades en este día, recuerdan, en la provincia de Espaillat, el 117 aniversario del ajusticiamiento de Ulises Heró, conocido como Lilis, en la plazoleta 26 de julio de esta ciudad. En el día de hoy se llevó a cabo, además, un desvelizamiento de un busto a la memoria de Jacobito de Lara. Un país de esclavos fuimos durante los 12 años de tiranía lilisista, hasta que con su muerte, un grupo de varones mocanos hicieron romper las cadenas de oprobio. Debido a este acontecimiento, la alcaldía declaró este día como de regocijo municipal. De ahí vienen las famosas papeletas de Lilis, exactamente el acontecimiento posiblemente que provocara su caída en 1899. Es un recuerdo que ya va por 117 años y que no debe olvidarse. La libertad Durante la actividad también se llevaron a cabo actividades artísticas y esta tarde está previsto un conversatorio sobre la vida de Jacobito de Lara. Paso contigo.